La UNAM es la UNAM y ha estado presente en todas las finales y siempre va a estar y venimos a eso, no a jugar las finales sino a ganarlas. El equipo universitario de la UNAM Anáhuac se proclamó campeón del torneo Apertura en la Liga Nacional Femenina Nicaragüense, al doblegar en tanda de penales 5 a 3 al Real Estelí en el partido de vuelta de la gran final. Nuevamente, era algo que estábamos deseando desde hace mucho, la verdad que yo creo que se acabó la sequía de la UNAM Anáhuac. Nada más que darle la gloria y la honra a Dios porque la verdad es que remontamos un partido que parecía que las cosas se nos venían desfavorables para venir acá a jugar en casa, pero logramos darle la vuelta al partido, eso nos daba tranquilidad, pero ya sin embargo vimos lo que pasó acá. Lo practicamos durante la semana, no pensamos llegar a estas instancias, sin embargo pues se nos dio y es parte del juego, estar en esta situación cuando me anotan el gol simplemente ya faltaba muy poco tiempo, solo quería que llegáramos a la tanda de penales y yo confiaba en Dios de que iba a atajar al menos uno. Logramos el campeonato, fue un partido muy duro, andábamos agotadas físicamente, pero yo creo que Diosito estuvo con nosotros y lo que ensayamos todas las semanas, los penales. Nosotros sabíamos que era un marcador abierto, el 3-2, veníamos de perder 2-0 el primer tiempo en el partido de ida, remontamos un 3-2 en el segundo tiempo, entonces venís y vos ves el tipo de partido que te puedes esperar en una final de vuelta. Las universitarias disputaron su final número 27 en primera división, de las cuales han ganado 18, sumando de esta manera su título número 12 en torneos cortos y asegurando una finalísima para buscar su campeonato nacional absoluto número 12. Nuestra base está en los juveniles, en los infantiles, primamente porque estas muchachas vienen jugando al fútbol desde que eran niñas y esto es parte del trabajo que hacemos día a día en el deporte y en la cultura y también en la vida académica de la UNAM Managua. Así que estamos muy contentos, muy felices por este nuevo triunfo. Este equipo tiene una casta de guerreras porque en todo momento trabajó en función de sacar el campeonato. Desde los 90 minutos que jugamos en este league, de hacer una remontada, o sea, eso se llama tener una casta de atletas que no tienen temor y no se desmoralizan, pues tienen una experiencia bien grande, tienen un talento, tenemos muchas atletas que también tienen una calidad por la cual sacamos este resultado hoy. Agradecer a la máxima autoridad de nuestra casa de estudio, a la maestra Monchita, al vicerector de Asuntos Estudiantiles, al profesor Bismar, al vicerector general, al maestro Lobato, en fin, y a todo el equipo de rectorado que han confiado en este proyecto y que ahora se ve manifiesto toda la inversión que se ha hecho en este proyecto, pues logrando ser campeonas nacionales. Las guerreras universitarias batallaron de principio a fin, poniendo en alto el nombre de nuestra Unan Managua y desde ya se preparan para el torneo de Clapsura. A la libertad por la universidad.